Saluda Aldo Rafael Losario del programa Santo Domingo al Día Quiero informarles que estaremos cambiando el dial a la 14.50 AM Y recuerden, como siempre, que donde ustedes estén, nos pueden escuchar por Radio Guzmaiam.com Bueno, bueno, ¿qué tal? Les habla Román Valenzuela del programa Ambiente Dominicano para todos los impactos Quiero informarles que estamos cambiando el dial a la 14.50 AM Y acuérdense, como siempre, y donde quiera que estén, nos pueden escuchar por Radio Luz Miami.com Radio Luz 14.50, cambiando el dial, pero la misión sigue igual ¿Está gustando Radio Luz Miami? Radio Luz Miami estamos viendo a la 14.50 AM Y como bien ustedes pueden escuchar por Radio Luz Miami.com 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 Gracias por ver el video.